¿Así que quieren guerra? Pues la tendrán. Violeta, activa los sistemas de defensa Superdivus. Sí, señor Gronin. Se dice Grainin. ¿Estás seguro? No. Excelente, seguimos en racha. ¡Chócala! Deberíamos celebrarlo. ¿Y si el sábado nos ponemos los disfraces de astronautas y debatimos sobre física interplanetaria? Mientras tomamos un delicioso té. ¡Uy, qué tentación! ¡Chócala! ¡He visto un pez! ¡Va a llover! ¡Se va a enterar! ¡Oh, qué grandes gracias! ¿Será eso lo peor que le ha pasado a un hombre nunca? ¡Oh! ¡Oh, Billy! El tío de este libro sí que lo tiene realmente chungo. Sí, gracias. Lléveme al Hotel Osborne, por favor. Dos amigas, yo lo aprendí todo en un árbol. ¿Le caeré bien? Sí.